... Buenas noches. Presidente argentino Raúl Alfonsín llegó hoy al Perú reafirmándose así la indisoluble amistad entre pueblos peruanos y argentinos. Ejército peruano reafirmó el juramento de fidelidad a la bandera al conmemorarse el 105 aniversario de la batalla de Arica. El acto fue presidido por el jefe de estado y asistió invitado, presidente electo, doctor Alan García Pérez. Cadáver exhumado en el Brasil sería de criminal de guerra Joseph Mengele, apodado el ángel de la muerte. Sin embargo, cazador de nazis Simón Wicenthal afirma que es coartada para despistar a los buscadores de Mengele. No existe epidemia de meningitis en Lima, afirma el ministro de salud Carlos Bazanzender. Con nuestros titulares damos inicio a una nueva edición de Telediario. El Perú reafirmó el juramento de la batalla de Arica. El presidente argentino Raúl Alfonsín llegó hoy al Perú y tras estrecharse en un fraterno abrazo con su colega, el arquitecto Fernando Beraúndeterri, reafirmó la indiscutible amistad de ambos pueblos y gobiernos y el propósito común de desarrollar fórmulas de justicia social que satisfagan las necesidades elementales que confrontan. El ilustre visitante arribó a la base aérea del Callao poco después del mediodía a bordo del avión presidencial de su país para distinguirlo al mandatario peruano con la orden del libertador San Martín en su más alto grado, el collar, concedido solo a soberanos o jefes de Estado. Desde las 12 horas con 25 minutos de hoy se encuentra en suelo peruano en visita oficial el excelentísimo presidente de la República Argentina, doctor Raúl Alfonsín. En la base aérea del Callao fue recibido por el presidente constitucional del Perú, arquitecto Fernando Beraúndeterri, quien se hizo presente en el terminal aéreo media hora antes. Al pie de la escalera de la aeronave, ambos mandatarios se estrecharon en un fuerte abrazo ratificando una vez más la hermandad que une ambas naciones. Acto seguido se dio inicio al ceremonial de presentación y saludo donde el presidente de la UNDE le dio la bienvenida. De un acto de diplomacia internacional, de por sí trascendente, para estar en el ámbito callo, familiar y fraternal. Tiene además una nota inequívoca de hidradía argentina que el pueblo, el gobierno y yo mismo apreciamos debidamente. El camino a la casa de gobierno, hogar de todos los peruanos, donde os acogeremos con admiración y gratitud. Bienvenido, señor presidente de la nación argentina. Es para mí un inmenso honor encontrarme en el Perú, en el Perú, en el Perú. Otra nación de la patria grande latinoamericana. Vengo, como usted ha dicho, señor presidente, trascendiendo en muchos los caminos de la diplomacia. Vengo, sencillamente, a expresar a nombre del pueblo y del gobierno de la nación argentina y muy especialmente a usted, señor presidente, por expresiones de solidaridad que no olvidará nuestra patria y que a mi entender constituye un ejemplo que señala el camino que deberemos transitar en América Latina en los más diversos campos. Llego a esta patria vuestras, en circunstancias en que está por producirse uno de los acontecimientos magníficos de la democracia, que es el traspaso del poder de un presidente constitucional a otro presidente que he elegido por el pueblo. Llego a esta tierra hermana, fraterna, y también llevo al Perú mítico y fabuloso que ha permitido identificar esta tierra, no sólo en lo económico, sino y de manera muy especial en lo cultural, puesto que aquí se dio en realidad el más importante encuentro entre dos culturas que apalgamadas nuevos, que apalgamadas nuevos, sirvieron y sirve para desarrollar ideales que fructifican en la lucha por la libertad, por la dignidad, por la justicia. Estoy, señor presidente, convencido de que el Perú y la Argentina tenemos un camino juntos para transitar. Es el camino de la integración latinoamericana que nos ha de permitir ser más eficaces en la lucha por defender nuestros derechos, por superar nuestro estancamiento y por desarrollar formas de justicia social que den satisfacción al reclamo elemental de nuestro pueblo. Le agradezco la caidez de su bienvenida. Le agradezco su palabra generosa. Y traigo junto con el agradecimiento del pueblo el testimonio de la admiración hacia su personalidad, señor presidente. Luego, se interpretaron los himnos nacionales de ambas naciones y el jefe de Estado argentino pasó revista al agrupamiento conformado por miembros del Ejército, la Marina y Aviación. Finalmente, el doctor Raúl Alfonsín recibió el saludo de los presidentes de los poderes públicos y el Gabinete Ministerial Emplero. A las 13 horas, los dos mandatarios abandonaron el Grupo Aéreo Nº 8 rumbo a la Plaza San Martín. Posteriormente, el mandatario argentino depositó una ofrenda floral en el monumento del Libertador San Martín en la plaza que lleva su nombre. Acompañado por el presidente Belaunde, el jefe de Estado argentino llegó a la Plaza San Martín a las 1 y 25 de la tarde para rendir homenaje a su compatriota. El presidente de la República, Raúl Alfonsín, ya está en la Plaza San Martín. Es saludado por el público limeño. El alcalde de Lima también está aquí dándole la bienvenida al mandatario argentino. Son los honores que le tributan al mandatario argentino Raúl Alfonsín. Está acompañado por el presidente de la República, arquitecto Fernando Belaunde Terry. Algo que debemos lamentar es que la cantidad de periodistas no ha podido ser ordenada aquí por efectivos de las fuerzas policiales ni por la policía militar. Prácticamente han desbordado todas las instalaciones de la Plaza San Martín, inclusive viéndose en el monumento erigido a don José de San Martín. En estos instantes, el presidente de la República de Argentina, doctor Raúl Alfonsín, acompañado del canciller Dante Caputo y del ministro de Defensa Roque Carranza depositan la ofrenda floral ante el monumento de don José de San Martín. El presidente de la República rinde su homenaje al ilustre argentino general don José de San Martín, libertador de Perú, quien proclamara la independencia en julio de 1821. gran cantidad de público ha desbordado prácticamente la zona donde se encuentra el jefe de Estado argentino. El presidente de la República Argentina recibe el saludo del pueblo peruano, tributa un caluroso homenaje, es aplaudido, saludado por los limeños que se encuentran aquí en la Plaza San Martín. Una nube de periodistas, de personas que tratan de acercarse al presidente de la República, hace su marcha lenta hacia su vehículo. Nuevamente por la avenida Nicolás de Piérola se retira el ilustre visitante. Anselmo Marini, embajador de Argentina en nuestro país, destacó hoy la visita de Raúl Alfonsín al Perú. Sus declaraciones. Esto es un espectáculo maravilloso, de hermandad, de fraternidad, de cariño entre Perú y Argentina, que hoy ha sido consolidado por ambos presidentes. De trascendente e histórica, fue considerada la visita del presidente Raúl Alfonsín al país por los ministros de Estado y parlamentarios de diversos partidos políticos. Escuchemos las declaraciones de Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Agricultura, las de Ismael Benavides, ministro de Pesquería, también las de Francisco Aramayo, ministro de Transportes, y del primer vicepresidente del Perú, doctor Fernando Schwab López Saldana. De bienvenida al presidente Alfonsín, lo vamos a recibir con gran júbilo, que llegue a nuestro país, ustedes saben las lazos de amistad que tenemos con el presidente Alfonsín, y como les repito, lo vamos a recibir con mucho gusto. Creo que es un hito en las relaciones de Perú y Argentina, que reafirma un vínculo de tradición y amistad con ese país, y nos alegra también que en estos momentos del cambio de gobierno venga el presidente Alfonsín justamente a respaldar una transición democrática. Un homenaje justo que el señor presidente de la Argentina hace el señor presidente del Perú al arquitecto de la UNDE, y además es un ilustre visitante que nos honra con su presencia en momentos en que el país vive la transferencia democrática, de la cual hemos dado un ejemplo. Es una visita sumamente grata, la de un mandatario argentino, que es un demócrata, y sobre todo la fecha es muy simbólica, porque al celebrar la hipofeía de Erika tenemos que recordarnos del gran héroe argentino, Roque César Peña. El público limeño también mostró su entusiasmo y dio la bienvenida al presidente argentino, Raúl Alfonsín. Entonces es un gusto acá desearle una buena estadía y que se sigan uniendo los lazos que los estrechamos durante las Malvinas. La juventud del Perú debe estar orgullosa, porque los lazos de unión entre Argentina y Perú se han visto nuevamente unificados, se ha visto que a pesar de las vicisitudes y los problemas tanto económicos como sociales, como morales que sufren ambos países, hoy día con esta visita del presidente Alfonsín se han visto nuevamente unificadas y esforzadas tanto moral como económica y socialmente. Estamos muy concentrados en esta llegada del presidente y que esto nos traiga mucha felicidad para que el nuevo presidente electo, Alan García, se manifiesten juntos los dos en un solo ideal. Creo que es muy importante, es una visita de presidentes constitucionales y estamos muy orgullosos en que en estos momentos históricos del país haya esos lazos de fraternidad que siempre nos ha unido con la Argentina y que sean pues los adalíes de la democracia en toda nuestra gran patria, el continente latinoamericano. Este es el diario informando a todo el país. El Perú conmemoró con unción patriótica 105 aniversario de la batalla de Arica. En un momento retornamos con el desarrollo de la información. ...el problema de la deuda externa. El presidente argentino fue declarado huésped de Ilustra de Lima y recibió la medalla del Congreso que se reunió en sesión extraordinaria. En la ceremonia de renovación de juramento de fidelidad a la bandera, el ministro de guerra pidió acrecentar el sentimiento de peruanidad para enfrentar a las ideologías subversivas. Los subversivos precisamente provocaron esta noche un apagón en todo Lima. En la plaza de armas destrozaron tres vehículos con dinamita e intercambiaron disparos con la policía. El jurado nacional de elecciones anuló la proclamación de dos diputados por Junín. Uno es de Izquierda Unida y el otro de Acción Popular. En breves momentos el detalle de estas y otras informaciones desde el centro de noticias y a través de 24 horas. Únete al gran safari de Mutual El Pueblo. Al abrir o incrementar tus ahorros ganas fabulosos premios. Pasajes a Buenos Aires vía Aero Perú, electrodomésticos Philips, vales de compra en escala y artefactos de la línea blanca Philips. Anda calibrado, colibrí. Mutual El Pueblo. La Mutual. Seiko transforma lo negro en una brillante colección. Elegante reloj de vestir con alarma incorporada. Eslabones dorados en un reloj ultraplano, ultra lujoso. Franjas resplandecientes para el reloj con doble sistema de lectura. Y el primer cronógrafo análogo de cuarzo ahora en titanio. Seiko, el marcador oficial de la Copa Mundial México 86. Oiga amigo, ¿qué hace? Echándole gasolina a Missani. Bueno, yo sabía que el Sadi es el auto más económico y resistente. Sí. Y que está hecho para el Perú. Ajá. Y que no está descontinuado como las otras marcas. Claro. Pero, ¿no estará exagerando un poco? No. Por su gran economía. Nissan. Nissan. El vehículo que usted necesita. Pioner, Shul, Paso, Alcom, Toshiba, Telecol, TDK, Montempi, Encom. Toda la electrónica del mundo ahora en sus manos. Electrónica Wink. Completísimo centro de audio y video. Con el más eficiente servicio de expertos en repuestos legítimos. Venga, ponga ojos y oídos en Electrónica Wink. Lima, Miraflores, San Isidro y San Miguel. La próxima semana, una excepcional producción europea. Ojos Azules. ¿Quién es el verdadero padre de Remy? Su audaz búsqueda desencadena inimaginables consecuencias. Ojos Azules. Una impecable realización francesa, desde el martes en la cartelera más importante de la televisión peruana, por Panamericana. El presidente argentino Raúl Alfonsín llegó hoy a Lima. Tras estrecharse en un fraterno abrazo con su colega Fernando Belagón de Terry, reafirmó la indisoluble amistad entre nuestros pueblos y gobiernos y el prepósito común de desarrollar fórmulas de justicia social que satisfagan las necesidades que confrontan. El avión que trajo a Alfonsín aterrizó en el grupo aéreo número 8. En el marco de honores militares, se escuchan una salva de 21 cañonazos que saludan al mandatario argentino por la visita a nuestro país. Le da el encuentro al presidente de la UNDE y se confunden en un cariñoso y fraternal abrazo. Nuestra presencia, señor presidente, sobrepasa los límites de un acto de diplomacia internacional de por sí trascendente para entrar en el ámbito calio, familiar y fraternal. Tiene además una nota inequívoca de hidalguía argentina que el pueblo, el gobierno y yo mismo apreciamos debidamente. Ilustres huellas sanmartinianas los indica el camino a la casa de gobierno, hogar de todos los peruanos, donde os acogeremos con admiración y gratitud. Bienvenido, señor presidente de la nación argentina. Luego de su discurso, se presenta un fraterno abrazo con el presidente de la Argentina, excelentísimo doctor Raúl Alfonso, a quien escuchamos de inmediato. Vengo sencillamente a expresar a nombre del pueblo y del gobierno de la nación argentina, el reconocimiento al pueblo, al gobierno y muy especialmente a usted, señor presidente, por expresiones de solidaridad que no olvidará nuestra patria y que a mi entender constituye un ejemplo que señala el camino que deberemos transitar en América Latina en los más diversos campos. El mandatario argentino Raúl Alfonsín es invitado a pasar revista a los agrupamientos de nuestras Fuerzas Armadas en el marco del acompañamiento de la banda de la Fuerza Aérea. Cuyos uniformes, curiosamente, son celeste y blanco, colores del pabellón nacional de la República Argentina. Ambos mandatarios inician el recorrido pasando revista. Concluido el acto de honores militares, el mandatario argentino Raúl Alfonsín recibe el saludo de las altas autoridades civiles y militares de nuestra patria. En primer lugar, recibió el saludo de los presidentes de las cámaras legislativas, Manuel Ullo Elías y Elías Mendoza. Posteriormente, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Percovic Roca, seguido por todo su gabinete. También la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas realiza el respectivo saludo. Acompañado por el presidente Belaunde, el mandatario argentino se dirigió luego a la Plaza San Martín, donde rindió homenaje a Libertador colocando una ofrenda floral ante su monumento y acompañado por el canciller argentino Dante Caputo y el embajador en nuestro país, Anselmo Marín. Una y veinticinco de la tarde, en un ambiente de confraternidad latinoamericana, los mandatarios de Perú y Argentina, Fernando Belaunde Terry y Raúl Alfonsín, ingresan por la Avenida La Colmena hacia la Plaza San Martín. Precede a ambos mandatarios el regimiento escolta del presidente de la República, Mariscal Nieto, en medio de un público que colma esta plaza histórica. Luego del saludo al pabellón nacional y de la entonación de los signos nacionales de Argentina y Perú, el presidente Alfonsín, acompañado de su canciller Dante Caputo y del embajador argentino en Perú, Anselmo Marini, coloca la ofrenda floral ante el monumento de don José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Transcurrida la ceremonia, en estos instantes podemos apreciar que el presidente argentino está rompiendo el protocolo, confundiéndose entre la ciudadanía que lo aclama y le está tributando una cariñosa bienvenida. Alfonsín sostuvo luego una reunión con numerosos compatriotas suyos en la embajada argentina y horas después ofreció una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, donde, como se sabe, se hospeda. En la conferencia, Alfonsín trató varios temas, uno de los cuales fue el de la deuda externa latinoamericana. Dijo que este problema no sólo es económico-financiero, sino también político, porque pone en juego la necesidad de superar reclamos elementales de justicia social. Yo creo que el problema de la deuda no es sólo el problema de la deuda, es el problema de la discriminación en el comercio exterior, es el problema del deterioro de los términos del intercambio, es el problema de la injusticia del orden económico internacional. Y es absolutamente necesario que comprendamos que tenemos que trabajar juntos y unidos los países de América Latina si realmente queremos ser eficaces en la acción que tenemos que llevar adelante para superar obstáculos, que nos plantean, como dije al principio, problemas que trascienden el campo económico y que llegan al campo político, y porque llegan al campo político, llegan también al campo de la seguridad. Yo pienso que es absolutamente necesario comprender que en América Latina tenemos que afianzar las democracias, y para afianzar las democracias tenemos que dar respuestas a los sectores populares en el campo de la justicia y en el campo del desarrollo económico, salir del estancamiento que nos permitirá terminar con la marginalidad de nuestros pueblos. En esto se está, y yo creo que, como señala el señor presidente electo, hay diversas formas, diversas tácticas que pueden ponerse en marcha, que será necesario discutir entre todos nosotros con el propósito, como dije, de ser eficaces y eficientes en esta lucha que tenemos que realizar. Posteriormente en el Congreso de la República, Alfonsín instó a los países latinoamericanos a enfrentar solidariamente las agresiones económicas de las naciones y organismos acreedores que no miran el hambre, la miseria y el desempleo que afligen a millones de latinoamericanos. En la ceremonia, el presidente del Senado, Manuel Ulloa, impuso al presidente Alfonsín la medalla del Congreso. Continuando la recargada agenda de actividades, el presidente de la Argentina, Raúl Alfonsín, precisamente en este momento es condecorado con la medalla de honor del Congreso en su máximo grado de Gran Cruz. Este es uno de los actos más importantes durante la visita del excelentísimo mandatario de la hermana República de Argentina, que se realiza en el hemiciclo de la Cámara Baja. Se la impone la distinción el presidente del Congreso, Manuel Ulloa Elías, quien preside esta sesión solemne, acompañado del presidente electo del Perú, Alan García Pérez, en su segunda actuación oficial en solo este día. Del Congreso, el presidente Alfonsín se trasladó a la Municipalidad de Lima, donde fue declarado huésped ilustre de la ciudad durante una sesión solemne. Allí, Alfonsín afirmó que la mejor receta para afrontar los difíciles problemas de Latinoamérica es la democracia. También planteó un nuevo orden económico internacional más justo que permita el desarrollo de nuestros países. El alcalde de Lima, Alfonso Barrantes, le entregó la medalla de la ciudad como símbolo de afecto, y le baralló como símbolo del poder de nuestros antepasados y de las llaves de la ciudad. Al término de la ceremonia, Alfonsín firmó el libro de visitantes ilustres. La llave de la ciudad de Lima. Mañana los presidentes Alfonsín y Belaunde viajarán a Paracas para presenciar una exhibición anfibia que realizará la Marina en remembranza del histórico desembarco del general José de San Martín. Esta demostración se realizará en la playa Chaco y en ella participarán buques de la Armada y hombres rana, así como infantes de Marina. En tierra se realizará una ceremonia en homenaje al libertador San Martín. Hoy 7 de junio de 1985 la cotización del dólar fue la siguiente. Dólar oficial compra 10 intis 43 céntimos o 10.436 soles. Venta 10 intis 48 céntimos o 10.488 soles 18 centavos en ambos casos sube 37 soles desde ayer. Dólar certificado compra 11 intis 13 céntimos u 11.131 soles sube 156. Venta 11 intis 49 céntimos u 11.494 soles sube 271 soles desde ayer. Continuaremos con la información luego de los siguientes mensajes comerciales. Volvemos en un momento. Cuando usted decide algo es porque está seguro. Usted sabe lo que quiere y por lo general no se equiere. Sus depósitos los tiene en el Banco Vice y eso es lo correcto. Gana la tasa más alta y eso es lo mejor. Le pagan y dispone de sus intereses todos los días y eso es excelente. Libreta de depósitos del Banco Vice para gente como usted. Son iguales, son iguales, entre salen, entre salen, sube gente, sube gente, baja gente, baja gente, son iguales. ¿Son iguales? Que tienen de diferente. Aquí está la diferencia. Llantas radiales BF Goodrich duran el doble que las llantas convencionales. BF Goodrich. BF Goodrich. BF Goodrich. BF Goodrich. Llantas radiales BF Goodrich. La llanta que sí aguanta. Luce segura tu cabello. Sano, vivo, bello. Nuevo Clinic con fórmula enriquecida. No solo elimina la caspa, sino deja tu cabello suave y brillante. sin gaspa. ¿Gaspa? ¡Papá! Clinic. ¡Clinic! ¡Clinic! ¡Qué maravilla! Y no te preocupes, ya aseguré tu bienestar. Mira qué fuerte, parece un toro. Mi regalo ya te está produciendo 113.75% al año. Igual a mí, lindo, inteligente. Los tres somos iguales. ¡Claro! Confiamos en Mutual del Puerto. Mutual del Puerto, el mayor y mejor interés. Perú de regreso para enfrentar ahora en su cancha a Colombia. Este domingo desde el Estadio Nacional a las 3 y 45 de la tarde. Acompañemos a nuestro seleccionado. Asistamos todos al Estadio Nacional para festejar juntos un nuevo triunfo. El ministro de Guerra General Julián Julián Freire afirmó en su proclama durante la ceremonia de renovación de juramento de fidelidad a la bandera que la vil respuesta y serena actitud del coronel Francisco Bolognesi cobra vigencia para hacer frente con éxito a la amenaza tangible de ideologías externas. La solemne y patriótica ceremonia que se efectuó en la Plaza Bolognesi fue presidida por el mandatario de la Nación Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Al acto concurrió especialmente invitado el presidente electo Alan García Pérez. Al respecto les ofrecemos un amplio informe. Con asistencia del jefe de estado arquitecto Fernando Belaúnde Terry del electo presidente de la República doctor Alan García Pérez así como del gabinete ministerial jefes y oficiales de las fuerzas armadas se rindió homenaje al legendario héroe de Arica coronel Francisco Bolognesi. Veo que el primer mandatario se robara en color nacional en medio de una salva de 21 cañonazos a los recordes de la marcha de banderas representantes de todos los poderes públicos y de las instituciones castrenses y policiales procedieron a la colocación de ofrendas florales ante el monumento que...